Anticipos 2 presenta hoy las radios libres, las radios clandestinas, los medios alternativos de comunicación en la Argentina y el mundo. Anticipos 2 Un programa juntos Anticipos 2 Domingos 9 a 12 Radio Belgrano Luis Bassets al hacer su elogio a la radiodifusión se concreta afirmando que la radio es sin lugar a dudas el medio de comunicación más extraordinario y maravilloso de nuestro siglo es multivalente y multisituacional como ningún otro medio ni el cine, ni la televisión, ni el video con las extraordinarias ventajas visuales que gozan respecto a los otros medios meramente auditivos consiguen su valor cotidiano, el valor emotivo de la radio e incluso su valor social, cultural y político paradójicamente, y esto puede ser suficiente para que las teorías de Maya McLuhan sucumban en un abismo sin fondo una encuesta ordenada por la NBC descubrió que durante una semana común, ¿no? hay más norteamericanos en la audiencia de una radio que frente a un televisor este hecho, según el supervisor de la encuesta, vuelve a poner a la radio en la primera división frente a los otros principales medios en términos de volumen total de público la introducción de la radio en las sociedades latinoamericanas se desarrolla a un ritmo altamente acelerado no hace mucho, cuando corrían los años de la quietud semicolonial y campesina de América Latina el perro era la figura tradicional que estaba junto al amo, silencioso y sumiso, como si fuera su propia sombra de manera repentina, sobrevino la transición industrial que trajo consigo el trastorno de las migraciones masivas del campo a la ciudad la aparición de nuevas formas de vida y la revolución en el mundo de las comunicaciones con la enorme producción de aparatos receptores de radio a transistor poco a poco el perro campesino fue cediendo su lugar al bullicioso receptor de radio portátil transformando ahora en elemento casi indispensable distintivo de una vida moderna que va con su dueño encendido de manera permanente a donde quiera que él vaya en las horas de trabajo, en el descanso o aún en los momentos más íntimos de la vida de su propietario el cambio, lógicamente, es importante y profundo porque modifica casi de manera estructural las formas de vida de una comunidad el perro, por supuesto nunca hubiera podido tener la influencia que la radio ejerce sobre las sociedades campesinas latinoamericanas la radio tiene la facultad de aislar al individuo dentro de sus fantasías y angustias personales pero también, y esto por supuesto no vale solo para los campesinos también, en su dualidad es capaz de desarrollar los poderes sensoriales e intelectuales del hombre además de vincularlo a la realidad de su propio medio y a la del resto del mundo a partir de esta enorme potencialidad de la radio ahora se debate el uso que se hace de este instrumento a tal punto que han surgido los profetas de las comunicaciones modernas que han llegado al extremo de fetichizar el medio en la medida en que se lo considera como una entidad la radio dotada de autonomía de una voluntad y alma propias en los círculos de la crítica a los sistemas de la crítica a los sistemas masivos de comunicación se concluye en que la radio es una técnica que emerge de la burguesía que en el cuadro de una sociedad capitalista dependiente no responde a ninguna necesidad vital de las clases subalternas el aparato de radio como sistema material incluido en la configuración del imperialismo está teñido de valoración negativa las dos posturas son en realidad extremas porque curiosamente el instrumento técnico el aparato radio puede constituir un lugar de contradicciones de todo el sistema de comunicaciones modernas el radio receptor lo que usted escuche deja de formar parte necesariamente del arsenal de opresión cultural de la clase dominante las clases subalternas por un movimiento autónomo pueden apropiarse de la nueva técnica y utilizarla en función de sus propias necesidades e intereses de comunicación en América Latina particularmente la radio ha encontrado nuevos cauces a su utilización Santiago, en el caso de las emisoras de radio vos sabés que hay yo no diría que una proliferación pero una tendencia hacia en un futuro tal vez mediato la proliferación de algo que en Europa tiene en este momento mucha cabida más reglamentada en este momento de esa cabida que son los fenómenos que se llaman radios libres algunos los llaman radios clandestinas radios piratas a veces no son la misma cosa la gente se estará preguntando en este momento ¿cuánto me saldría a mí poner un equipo transmisor en el fondo de mi casa? ¿cómo hace un italiano que se pone un equipo de transmisor en la cocina o un francés en el baño? ¿cuánto sale? ¿y está a disposición de la gente esto? mira, los costos son muy variables y hay dos grandes escalas en general los equipos tienen que estar homologados aprobados por la Secretaría de Comunicaciones y por el CONFER sin embargo será un fenómeno que cualquiera que esté interesado lo puede ver que en la plaza hay una oferta de equipos no homologados ¿no homologados quiere decir no autorizados? no homologados significa que no han hecho los trámites ante la Secretaría de punto de vista técnico estoy hablando pero evidentemente si alguien viene un equipo no homologado intuyo yo infiero yo que es para colocar una emisora no homologada también claro, porque ¿cómo te va a homologar el CONFER o la Secretaría un equipo para algo que no está autorizado por ley? exacto o sea, para hacerlo con, digamos dentro de la ley el equipo tiene que estar homologado y después hacer todos los trámites ante la Secretaría la radio aparatos de comunicación instrumento propagandístico arma de lucha política vehículo informativo medio artístico la radio invento de principios de siglo parece ser todo eso y tener además otras posibilidades insospechadas sus funciones las ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo según las necesidades de los usuarios y según los cambios de las sociedades en las cuales presta sus servicios la radio la radio la radio constituye uno de los caminos más eficientes cuando se trata de hacer democrática la comunicación medio de país pobre y subdesarrollado ha servido en numerosas ocasiones históricas para poner en contacto a unos hombres con otros en su afán por mejorar las condiciones de vida de sus con nacionales pero también gracias a su enorme penetración ha sido instrumento del colonialismo y del imperialismo para difundir sus tesis opresoras para persuadir de la bondad de los explotadores para crear un clima propicio a la dominación contra esto en la radio se levantan nuevas experiencias esta emisora está ubicada en la localidad de Andacoyo departamento de Minas de la provincia de Neuquén distante a 500 kilómetros aproximadamente de Neuquén capital desde hace 9 años se emite sus programas experimentalmente dependiendo de la municipalidad local su objetivo fundamental es estar al servicio de toda la comunidad tiene un alcance de 50 a 60 kilómetros aproximadamente hace uso de su servicio hospitales municipalidades comisiones de fomento escuelas y comunidades de los pueblos vecinos que desde hace 9 años se sienten incorporados a un sentir argentino hay mucha bibliografía que relata las experiencias y los experimentos radiofónicos de los años 70 en Europa en este continente donde casi todos los países tienen una radiodifusión controlada exclusivamente por el Estado se ha producido un fenómeno clandestino llamado radios libres Inglaterra Bélgica Francia España y sobre todo Italia han visto quebrarse el monopolio estatal de la radiodifusión en todos en todos los casos la rigidez de una radio que ya no expresaba ni desde el Estado ni desde lo privado las inquietudes de toda la sociedad y que en la mayoría de los casos dejó de ser radio del Estado para convertirse en radio gubernamental al servicio del grupo del poder o dejó de ser radio privada en el sentido de pluralismo ideológico para convertirse definitivamente en el interés del grupo dominante y de la economía de mercado las emisoras clandestinas se suceden y proliferan por toda Europa no pudieron ser silenciadas pese a toda la persecución de que fueron objeto en algunas ocasiones las radios libres no nacieron para ser revolucionarias o críticas sino simplemente para transmitir música vetada en emisoras oficiales en otros las radios libres si se convirtieron en portavoces de movimientos sociales contestatarios como en el caso de las radios libres populares la aparición de las radios libres en el viejo continente es un fenómeno que expresa en esencia la misma inquietud manifestada en la lucha por reglamentar la actividad de los medios de comunicación en algunos países de América Latina se trata en ambos casos de una impugnación abierta y decidida al monopolio la radio justamente por sus características técnicas es ideal para descentralizar para dar cabida a lo regional para hacer audible la voz de las minorías para abrir para abrir un sitio a la pluralidad el monopolio el privado o el del estado el comercial o el gubernamental ha creado un monólogo en el cual ya nadie cree y en nuestro país también está habiendo experiencias de esa naturaleza ¿por qué hicieron una radio libre? bueno cuando comenzamos con nuestra emisora no sabíamos que estábamos haciendo una una radio libre o por lo menos como se la conoce como lo que se conoce actualmente como radio libre empezamos porque bueno por una curiosidad tal vez inconscientemente ya que todo esto empezó en plena dictadura en en el 77 y pienso que tal vez no sabíamos muy bien que es lo que estábamos haciendo pero la cosa este creo que que tomó forma mucho tiempo después las voces de gente que hacía y va a volver a hacer a fin de año una radio libre en Vicente López Francisco Gutiérrez profesor universitario costarricense director de la escuela de educación de la Universidad Nacional de Costa Rica y especialista en pedagogía moderna escribe América Latina es un continente profundamente estratificado donde las élites del poder económico y político se valen de los medios de información colectiva para ejercer y mantener un fuerte control social de todos es sabido que los medios masivos en manos de esos grupos hegemónicos cumplen funciones ideológicas y políticos sociales bien definidas como estos grandes medios con escasísimas excepciones rigen rigen sus operaciones de acuerdo a los principios de la economía del mercado es obvio que el manejo control y manipulación de la información se lleva a cabo por estos grupos acaparadores del poder y del dinero en estas circunstancias hablar de opinión pública de democratización de la comunicación o más simplemente de comunicación no deja de ser un burdo engaño fruto precisamente de ese manejo y manipulación como escribió Voltaire tenemos el régimen de comunicación que la economía determina que tengamos en la argentina por ejemplo en una localidad muy chiquita de la provincia de santa fe buquet una población de dos tres mil habitantes hay una radio que está hecha por chicos de entre once y diecisiete años son los locutores son los operadores son los que dicen son los que leen la acción mecánica de benio marinus y ofrece champion el campeón de los acumuladores pide a su motor perkin directamente de fábrica con planes de pago a cero treinta, sesenta, noventa días sin intereses la llen mecánica de benio marinus y el amigo de su automotor teléfono tres dos ¿cuál de estas condiciones es imprescindible para ser diputado? ¿cuál de estas condiciones es imprescindible para ser diputado? ¿tener veinticinco años como mínimo? ¿ser católico? ¿o haber terminado la escuela secundaria? para descubrir la real belleza de tu pelo peluquería Mariela modernísimos cortes y peinados desde la temporada otoño-invierno 86 aquí encontrarás tu nuevo estilo peluquería Mariela de Mariela Zanini ¿cómo y por qué Alfonsín tomó la decisión de agilizar los juicios a militares? ¿cómo y por qué que bonita andera que bonita andera que bonita andera en la andera fue el sonido si no no se sorprende es una radio hecha por chicos de circuito cerrado en Buquet en la provincia de Santa Fe se están dando experiencias en América Latina donde la radio acompaña y vive los desafíos de los pueblos que demandan mayor participación en las decisiones que afectan su vida hay emisoras cuya programación se basa en la palabra directa del campesino del estudiante del sindicalista del obrero no como reacción a un estímulo sino como una iniciativa de la comunidad de la persona o del grupo que use la radio para dar a conocer su opinión y es entonces que se generan procesos permanentes de comunicación horizontal entre grupos comunidades y regiones pero esto en la Argentina todavía es marginal es hasta casi clandestino que dice el titular del Comité Federal de Radiodifusión Pedro Sánchez que decía entre el 23 y el 28 de septiembre en Corrientes cuando se hizo el Congreso Nacional de Estudiantes de Comunicación Social ¿por qué las entidades intermedias no pueden participar de la programación la elaboración y la propiedad de una radio? Es que no estamos en capacidad para procurar innovaciones o alteraciones muy bruscas de la situación actual por falta de recursos económicos en algunos casos y de recursos alternativos en otros está por verse porque se podría afirmar que hoy por hoy en América Latina la radio es el medio electrónico con mayores posibilidades de generar procesos de comunicación alternativos y en este contexto nada de a poco pero siendo utilizada por diferentes grupos que tienen como objetivo apoyar los procesos de construcción de una sociedad cualitativamente distinta Anticipos 2 presenta hoy las radios libres las radios clandestinas las radios en las villas los medios alternativos de comunicación Radio Liche es para aquellos que son coherentes y piden lo imposible Radio Liche es una radio en el movimiento es de quien se mueve para cambiar las cosas y a sí mismo y por eso no encuentro nada mejor que tratar de estar bien en el mundo En definitiva Liche el diábolo porque hace hablar el deseo y porque tiene la manía de retransmitir en directo las luchas las acciones del movimiento El movimiento se caracteriza por el rechazo de toda delegación de todo poder Radio Liche rechaza la delegación radiofónica rechaza el poder de quien está en el mezclador y filtra corta censura reducida La radio era de cualquier modo la radio libre contra cultura había radios salvajes así la llamaba la gente de la radio televisión italiana a estas radios libres que sobre mediados de la década pasada comenzaron a multiplicarse en Italia por cientos hubo años el 77 y el 78 en particular en el que nacía una radio libre por día en mayo del 76 radio Chita Futura de Roma logró captar una conversación por teléfono entre un líder de la democracia cristiana y un diputado de su mismo bloque hablaban de otro de sus correligionarios en forma más bien severa y hasta injuriosa el diálogo fue grabado por esta radio libre e inmediatamente sacado al aire difundido por las ondas a continuación se llamó por teléfono en directo a 10 diputados más a comienzos del 77 la misma radio de Roma así como radio radicale retransmitieron en directo desde la asamblea nacional gracias a un micrófono oculto el debate sobre el asunto Lockhead un negociado en el que estaban involucrados dos ex ministros del entonces gabinete italiano en ocasión de una encuesta sobre la vivienda en Milán un reportero de Radio Popolare otra de las radios libres registra las palabras de un agente inmobiliario que ofrece los dos precios los oficiales y los del mercado negro eso le valdrá un año y medio de prisión en suspenso con motivo de las elecciones de mayo del 79 fue la misma Radio Popolare la que consigue grabar los consejos dados en confesión por un sacerdote a uno de sus fieles atormentados metieron un grabador en el confesionario la única forma de grabar a Dios decía el cura es votar por la democracia cristiana todo esto salía al aire en las radios libres italianas y escuchábamos al comienzo de este bloque el manifiesto ideológico radial contracultural de Radio Aliche una radio que después es clausurada por la policía los segundos que siguen son parte del allanamiento de Radio Aliche que fue sacado al aire por la misma radio mientras la policía entraba a sus estudios es no 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 che El silencio que sigue fue el silencio que se hizo sobre la radio de Alice una vez que la policía la había clausurado. Después que el locutor que estaba allí en esa radio libre en Italia dijera, lo escuchábamos recién, son o entrati, estamos con las manos alzadas. Era el allanamiento de la policía a una radio libre, lo que empezaba a ser el comportamiento por parte del Estado y de los grupos de presión, por parte del poder, en suma, del comportamiento contra un nuevo estilo de radio contracultural que comenzaba a multiplicarse y que realmente no se podía controlar. Pero, ¿dónde empieza la historia de las radios libres? Una de las primeras radios piratas fue sin duda la que hicieron funcionar socialistas y comunistas en Alemania, opositores al nazismo, allá por enero de 1937. Se llamaba La Emisora de la Libertad. Difundía, por supuesto, programas antifascistas. Ni un centavo, ni un hombre para franco. Abajo la peste parda del antisemitismo que azuela a Alemania. Eran las consignas de La Emisora de la Libertad. Fue, por supuesto, rápidamente acorralada por la Gestapo y aunque era móvil, contaba con un transmisor que se iba moviendo dentro de Berlín, acabó por caer al cabo de varios meses de transmisión. En mayo del 38, otra emisora toma el relevo en la región de Horn, en Austria, exhortando a las tropas austríacas a la resistencia contra los nazis. También es perseguida esta radio y es obligada a refugiarse en la frontera con Checoslovaquia. Y después de los acuerdos de Munez, la policía checa se ve obligada a hacerla callar definitivamente. Más tarde, otros opositores a Hitler trataron de enviar emisiones con destino a Alemania a partir de un buque, la otra posibilidad de las radios libres móviles. No solo camiones que se movían en las ciudades, sino también buques, algo que se va a repetir en Inglaterra en 1960. Esta radio antinazi se radiaba desde un buque situado en aguas internacionales del mar Báltico. Entre las radios que desempeñaron un papel en la lucha antifascista, no habría que olvidar a Radio Londres. Aunque se trataba de una radio pirata, sui generis, ya que era una radio nacional, estaba dentro de Inglaterra, sin embargo, Radio Londres acogía en el marco de sus emisiones a opositores de un país extranjero y emitía en dirección a ese país extranjero. Esta práctica se va a volver a encontrar mucho después de la Segunda Guerra, durante el transcurso de la Guerra Fría, sobre la década de los 60. Como también se encontrará a lo largo de las múltiples etapas de la descolonización en África. El 24 de febrero de 1958, en otro panorama, ya en Latinoamérica, son los guerrilleros castristas quienes lanzan su primer mensaje por las ondas desde el territorio liberado de la Sierra Maestra. La idea de crear una estación de radio había sido de Ernesto Guevara, del CHE. Bajo sus instrucciones, los guerrilleros instalaron el puesto de emisor y organizaron un equipo de técnicos y de locutores. Radio Rebelde, bueno, en realidad mantuvo este nombre hasta la actualidad, sigue funcionando, Radio Rebelde de la Habana, en honor a aquella radio rebelde en la Sierra Maestra, empieza sus emisiones desde una choza próxima al campamento del Che Guevara. Meses más tarde se decide trasladarla al cuartel general de La Plata. Y desde entonces, bajo la responsabilidad directa de Fidel Castro, va a transmitir Radio Rebelde todas las noches hasta el final de la guerra contra Batista. En mayo del 68, las radios libres comenzaban a ser una posibilidad en el pensamiento contracultural de los europeos. Atención, la radio miente, cierre el televisor, abra los ojos. La intoxicación viene a domicilio. La policía le habla todas las noches a las 20 horas. Eran frases que expresaban una ideología que después se va a concretar en las radios libres. Y que después también, después del florecimiento, de la multiplicación, va a terminar siendo parcialmente reprimida. Para esto valdría la pena recordar, y bueno, mencionarlo como testimonio realmente importante, este cierre de Radio Aliche, en Roma, cuando la policía entra a la radio. No, 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 no La reacción pasiva que opone una suerte de resistencia callada que se manifiesta por brotes esporádicos o por el rechazo es contra lo popular que la teoría de modernización propone el hombre transicional, moderno, como sujeto ideal de la transformación de las famosas estructuras del subdesarrollo El sujeto urbanizado, trasladado, convencido por la publicidad, teledirigido por los medios después de haber sido desraizado de su ambiente, de sus ciclos cotidianos de sus habilidades y puntos de referencia, de sus relaciones familiares y amistosas de su contexto simbólico, arrastrado a los cinturones suburbanos individualizado a pesar suyo agresivo, en una sociedad competitiva, distanciadora queda convertido, según los parámetros tradicionales de la radio en algo muy parecido al modelo que le presentan los esquemas de la ideología del consumo un hombre profundamente sometido y conformista aunque sea agresivo, frente a este modelo se levantan desde abajo, desde bases muy distintas los experimentos de radios libres, como la de Vicente López FM Baires, que funcionó entre 1977 y 1985 ¿Vos crees que esas posibilidades son una alternativa a los actuales medios de comunicación yo creo que son una alternativa, no una competencia? pienso que una radio libre no podría nunca competir con una emisora comercial tal vez, como de algo tiene que vivir, tal vez pueda llegar o deba tener alguna posibilidad de mantenerse a través de alguna publicidad local o algo que se le parezca pero sin duda es un medio alternativo, ya que una radio comercial, una radio privada y también estatal, aunque el caso de Belgrano les mostraría al contrario tiene sin duda determinados lineamientos que los dan, ya sea el gobierno o las agencias de publicidad que contratan los espacios o los mismos reyes de las radios, que hacen que de alguna manera siempre, siempre quede algo en el tintero El joven que se moviliza sobre una Yamaha, cuya marca se repite en la chaqueta más arriba de pantalones Levi, cuyas identificaciones son visibles desde todos los ángulos a continuación de los zapatos adidas, con enormes letras refulgentes protegidos del atronar de la moto por el visible reproductor Sony y sus impenetrables audífonos, enarbolando otras cuantas marcas en diversos sectores de su persona y pertenencia, ya no es un consumidor es él también un signo más un signo mercancía que es vendido y vuelto a revender incansablemente por el aparato más mediático y sus prolongaciones y que es consumido por sus semejantes en una indetenible multiplicación de la relación entre lo que se difunde y lo que se consume no hay una consumación porque nunca logra satisfacer por carencia o por indiferencia de la que se quiere salir desde luego que es posible luchar contra todo esto lo creemos así no estamos de acuerdo en que el diagnóstico se agota en la sociopolítica de la difusión masiva es decir, en el análisis del emisor sus enlaces, relaciones, sus procedimientos no solamente es eso vamos a ver, estamos en canal abierto, adelante hola si hola si, ¿cómo te llamas? Silvina si, ¿de dónde nos estás escuchando? el de Isabelina el de Isabelina si ¿vos llamaste en otra oportunidad? si, ya me lo traes ajá, si, ya me parecía me acuerdo a ver muchachos del control no me acoplen es un receptor si, si tenés un receptor cerca del tubo telefónico por favor bajale un poquito el volumen así podemos seguir recepcionando y transmitiendo bien si eh, bueno eh, ¿qué te parece la programación? eh, me gusta mucho eh, me gustan más los temas modernos que la música clásica pero, entre todo, me gusta mucho el tipo de comunicación en una radio libre en la Argentina en un pueblo mexicano la danza ritual tradicional precede a un partido de fútbol pero se realiza alrededor de una gigantesca botella de Coca-Cola en Singapur una banda vestida con los ropajes malayos tradicionales ofrece una estremecedora imitación del cantante Fats Domino en Arabia Saudita la televisión realiza una sola función cultural local la llamada para la plegaria musulmana cinco veces por día los policías y ladrones norteamericanos ceden el lugar al muetzin tradicional la extraordinariamente rica música tradicional local de muchos países del tercer mundo está desapareciendo rápidamente bajo el torrente de la música norteamericana que se oye de la mañana a la noche para los niños hambrientos de la ciudad brasileña de Recife parece más importante tener una muñeca Barbie que obtener comida en Senegal una unidad móvil de video destinada a producir programas populares permanece ociosa porque los productores locales prefieren el costoso estudio diseñado según las normas occidentales en Sudáfrica hay una crema que aclara la piel oscura la publicidad sugiere que no puede haber belleza en la piel de color para los más pobres en Latinoamérica la publicidad es una importante fuente de información las agencias norteamericanas se encargan de anunciarles que la buena vida es la vida del consumidor norteamericano se estimula a las amas de casa venezolanas a identificar la felicidad con poseer una lavadora o un refrigerador la publicidad incita al trabajador bogotano por ejemplo a escapar de la diaria rutina mediante una aerolínea estadounidense o un automóvil del mismo origen Nigeria instala un sistema occidental de televisión en color cuando el costo de un aparato en blanco y negro absorbería las entradas anuales de un granjero promedio en la isla indonesia de Bali los ejecutantes del tradicional ballet Ramayana van adaptando cada vez más sus presentaciones al gusto y comprensión de los turistas occidentales los programas de televisión norteamericanos ocupan una amplia proporción de lo que se emite en muchos países es más los programas locales se producen de acuerdo a los formatos estadounidenses aún las pequeñas redes televisivas de los países pobres siguen sin cuestionamiento el ejemplo occidental de transmitir tantas obras como sea posible tales prácticas empujan estas redes a los brazos abiertos de Koyak, Brigada A, Starsky Hatch donde la producción de un programa local auténtico puede costar mil dólares las estaciones locales pueden importar cultura norteamericana por menos de 500 en América Central los escolares leen en sus libros producidos en los Estados Unidos que los indios que vivían en tierras con grandes depósitos auríferos desconocían su valor hasta que los españoles se lo revelaron muchos programas de la All India Radio son copias fieles del modelo de la BBC la industria fílmica india siguió el camino de Hollywood y se dejó atrapar por el gusto occidental por la violencia en una gigantesca campaña publicitaria la IBM asegura a los indios navajos que su identidad cultural puede ser efectivamente protegida si usan máquinas de escribir IBM equipadas con el alfabeto navajo y en Argelia la influencia del francés sigue siendo tan poderosa que el diario El Mujadik vende 10 veces más ejemplares de la edición francesa que de la edición argelina decime tu nombre Claudia Montenegro ¿qué edad tenés? 26 ¿qué harías si tuvieras una radio propia? bueno, para empezar trataría de coordinar bien una programación variada según los horarios en los que funcione la radio mía ¿variada que tuviera qué, por ejemplo? bueno, tendría que pensar a quién está dirigida la radio para gente joven o gente de todas las edades la radio es tuya ¿vos a quién la dirigirías? bueno, yo las separaría en dos o tres secciones donde a lo mejor una de las un programa podría ser información general y música incluyendo a lo mejor reportajes de actualidad ¿qué radio escuchás normalmente? ¿el nombre de la radio? ¿el nombre de la radio? a veces espléndiz muy pocas veces del plata muy rara vez a veces radio nacional ¿qué mezcla, no? y en cuanto a la propuesta ¿por qué la propuesta siempre tiene que ser dirigirse hacia el otro en lugar de que el otro haga? hay una preocupación creciente en Canadá referente a su dependencia política y económica de los Estados Unidos especialmente en el área de los medios ahora hay una nueva ley en Canadá que establece por ejemplo que las revistas deben ser predominantemente canadienses pero no sólo en lo que tiene que ver con las revistas en la televisión y en la radio la ley desalienta a los anunciantes canadienses a contratar tiempo en emisoras norteamericanas se estima que esta práctica representa una pérdida de 20 millones de dólares y ya en 1960 se pidió a los radiodifusores canadienses que implementaran una norma que estipulaba que al menos el 55% del tiempo de transmisión debía ocuparse en programas con contenido local y a pesar de las protestas iniciales de la radio y la televisión esto produjo realmente un gran incremento de los programas propios en Canadá lo hicieron en Australia en Tanzania en China hay todas reglamentaciones esto ya más allá del tema de las radios libres ¿no? reglamentaciones de aparato de cosas de ley que dan prioridad a lo nacional contra los grupos de poder ¿qué pasa en la Argentina? contesta el interventor en el Comité Federal de Radiodifusión cuando se reunía con los chicos en Corrientes estudiantes de comunicación social la actual legislación ya establece un sistema de multiplicidad de licencias un mismo propietario puede tener más de una licencia con algunos cargos que se establecieron en esta legislación como por ejemplo instalar estaciones en lugares que determinó la administración generalmente en lugares de frontera pero esta ley de 1980 incorporó una figura restrictiva al negarle a los medios periodísticos la capacidad de acceder a medios de radiodifusión la doctrina y alguna jurisprudencia establece que esta restricción es inconstitucional y que el acceso a un medio radioeléctrico no puede ser vedado al propietario de un medio gráfico claro pero los propietarios de medios gráficos tienen testaferros y entonces por ejemplo uno de los diarios más importantes del país se ha hecho cargo de una de las radios más importantes del país y hay casos en donde de pronto hay generales que son o que tienen testaferros a través de comerciantes industriales en radios del interior porque echa la ley echa la trampa ya se sabe pero quizás la clase política o las autoridades debieran estar un tanto un tanto más al tanto de esto ¿no es cierto? ¿cuál es su nombre? Armando Fiadini ¿qué edad tiene? 61 ¿qué haría si tuviera una radio propia? tuviera una radio propia primordialmente este pasaría música pero de la buena y no que hablaran tantas pavadas que no se hablaran tantas pavadas en la radio contestaba este señor por la calle claro que las pavadas no son pavadas en sí mismas las pavadas están pautadas para que sean pavadas por eso el fenómeno de las radios libres ¿no? como la de Vicente López hasta el año pasado ¿pero qué pasa con las autoridades? ¿tuvieron problemas con las autoridades quienes hicieron una radio libre en el país en una localidad del norte de la provincia de Buenos Aires? no, al contrario en una oportunidad nosotros intentando siempre oficializar todo lo que hacíamos nos pusimos en contacto con ellos y una repartición de la municipalidad se interesó y estuvimos bastante tiempo tratando de ver cómo podíamos combinar un trabajo con ellos no se concretó después pero nunca nos nos pusieron ningún obstáculo al contrario por supuesto no es fácil conseguir entrevistas y mucho menos grabaciones de radios libres aquí en el país en tanto y en cuanto están casi al borde de la clandestinidad están en el filo de ser ilegales de hecho naturalmente lo son y de hecho algunos municipios algunas localidades bueno hacen la vista gorda o incluso usan a las radios libres a los efectos de bueno poder difundir las actividades municipales las actividades políticas etcétera Radio FM Baires uno de los responsables era quien contestaba recién es 98.3 Vicente López tenía 10 kilómetros de alcance trabajaban en una pieza tres tres chicos 25 23 y bueno una señorita de 35 años con colchones y mantas para acústica con dos micrófonos con dos caseteras con dos bandejas un acrílico separaba a los locutores del operador después avanzaron un poquito más una lamparita se encendía cada vez que estaban al aire y había una antena con aluminio y una X que también oficiaba de antena y recibían los llamados de la gente y la gente salía directamente al aire y hacía sus comentarios y pedía su música es un ejemplo de una radio quizás libre en uno de sentido como la entienden en Europa donde son radios de comunidades fundamentalmente la comunidad homosexual la comunidad religiosa la comunidad pacifista la comunidad ecologista pero por algo se empezó en la Argentina y se está empezando en 1976 Radio Popolare retransmite íntegramente cuatro horas de reportaje sobre los tumultos que tienen lugar durante la inauguración de la escala de Milán gracias a corresponsales que esta radio tenía diseminados a través de toda la capital Lombarda en la ópera con los policías con manifestantes cada vez que pasaba algo la radio difundía en directo las llamadas telefónicas de sus reporteros unos meses más tarde la misma radio anuncia la muerte de una mujer a la que le ha sido negado un aborto terapéutico en las horas que siguen cinco mil manifestantes feministas salen a la calle pero es sobre todo en ocasión de las movilizaciones estudiantiles de marzo del 77 y de los acontecimientos que las acompañan que las radios libres van a desempeñar un papel importante las emisiones en directo dan cuenta de las manifestaciones que tienen lugar en distintas ciudades de Italia los corresponsales espontáneos corresponsales populares de los oyentes telefonean para precisar qué sucede indicando eventualmente los desplazamientos de las fuerzas de la policía en un artículo que aparece el 8 de marzo del 77 un periodista de Le Monde termina su crónica sobre los alborotos que se desarrollan en la universidad de Roma con esta observación el sábado por la noche los responsables del orden público han notado como todo el mundo una novedad importante muchas radios libres hay decenas en Roma lanzaban llamados a los estudiantes para incitarlos a salir a la calle después de ese artículo en Le Monde y después de las impresiones generales que la prensa ya italiana como francesa fue advirtiendo resulta demasiado para el gobierno seguir soportando muchas comillas de los dos lados el avance de las radios libres el gobierno va a tratar de hacer callar estas voces que lo que sigue es textual incitan a la delincuencia van a obtener el cierre de radio Aliche de Bolonia lo escuchábamos en el bloque anterior el 12 de marzo del 77 y el arresto de algunos de sus animadores pero cuando el prefecto de Roma toma la decisión de cerrar Radio Chita Futura el 22 de marzo en vísperas de una nueva manifestación va a tener que retroceder ante la amplitud de la respuesta de la gente en efecto los animadores de la estación advertidos de que estaban por cerrarla convocan inmediatamente por radio a una conferencia de prensa que reúne a directores de diarios importantes de la gran prensa italiana y a responsables de partidos políticos unas horas más tarde una contraorden del ministerio del interior anula la decisión del prefecto durante los meses siguientes muchas emisoras van a ser temporalmente clausuradas por el gobierno en condiciones similares a las mencionadas y se les entablará proceso a los animadores nos telefoneaban o venían a vernos y en general pasábamos todo al aire dice Bruno Giorgini de radio Aliche diciembre del 77 eso nos permitía obtener testimonios extraordinarios como el de una anciana obrera agrícola de 70 años que nos contó su trabajo en otras épocas con los grandes terratenientes las huelgas que ella había dirigido era un verdadero trozo de la lucha de clases en los campos de Emilia Romagna lo hemos retransmitido a menudo porque era un testimonio extraordinario pero no siempre era así cualquiera podía venir o telefonear y solicitar un disco perfectamente imbécil había quienes querían retransmitir un mensaje a su mujer o a su hija los que querían invitar a sus compañeros a una fiestecita y en cierta época Radio Aliche se convirtió en un servicio de noticias administrativas de notificaciones y de pequeños anuncios a la que se telefoneaba para decir dígale a mi mamá que no se preocupe que me atrasé y que no voy a llegar hasta mañana a veces también una decena de compañeros irrumpían el estudio e improvisaba una emisión que no siempre era acertada en ciertos momentos ponías la radio y no entendías absolutamente nada de lo que sucedía eso se volvió un desorden espantoso algunos piensan que eso tenía sus inconvenientes que la radio corría el riesgo de volverse completamente aburrida pero cuando la vida la verdadera vida entra directamente a la radio la radio también puede volverse aburrida porque la vida también tiene aspectos aburridos y no siempre es exaltante así como la diversidad y multiplicidad de programación fue en muchos casos en desmedro de la calidad de lo que radiaban las radios libres el otro problema que fue decantando los centenares de radio que año tras año desde el 75 en adelante iban naciendo en Italia y en Francia el otro problema decíamos fue el tema económico escuchemos a una periodista de radio Città de Bologna otra de las radios libres italianas explicando la incidencia del tema económico en el seguimiento de las transmisiones de la radio ha habido muchísimas dificultad soprattutto de carácter económico aunque si no solo de carácter económico pero de carácter económico siempre continuamente porque es el único radio de información a Bologna que no es una radio de partido o apoggiada a partidos es autofinanziada si finanza con la publicidad y con la organización de concertos y con las sottoscripciones de los escuchadores donde ha habido siempre dificultad económica en esta es la voz de los palacianos sabemos que por el número de los traducionales estamos en contacto con los trenes en el número de los 8.5 de los milagros la R.M.U. 98.5 megahertz esto es la R.M.U. la R.M.U. los domingos después de las 6 de la tarde en 98.5 megahertz transmite la R.B.U. esto es Radio Villa Urquiza una de las radios libres locales que junto a Radio Activa bueno de la que ya hablamos a lo largo del programa y también junto a una radio de nombre insólito Radio El Zorro a favor de la justicia así la definen quienes la la están preparando forman parte de las en el caso de Radio Activa y Radio El Zorro proyectos de radio en el caso de R.B.U. Radio Villa Urquiza de las radios que ya están transmitiendo como Radio Libre forman parte de un sector del fenómeno de radios libres en el país lo que sería la radio contracultural una cosa a notar en estos avances de R.B.U. Radio Villa Urquiza cómo el sonido puede usarse para la comunicación cosa que en la radio argentina que se resiste a raíz de distintas crisis entre otras la económica pero también la intelectual a renovarse desde el sonido así como los programas de televisión parecen programas de radio muchas veces los programas actuales de radio al no usar el sonido como elemento de atracción en la programación caen en programas de radio de hace 30 o 40 años en este caso Radio Villa Urquiza tiene bastante claro que el tema del sonido puede utilizarse centralmente para la sorpresa después vamos a seguir escuchando parte de la programación de R.B.U. Radio Villa Urquiza que transmite los domingos decíamos después de las 6 de la tarde en 98.5 MHz volviendo al tema de radios libres en Europa uno de los problemas amén del económico con el que cerrábamos el bloque anterior y de la proliferación era el problema de la verosimilitud en la información hasta donde estas radios que daban contra información no informaban lo que informaban los grandes diarios sino lo que realmente estaba pasando estas radios que tenían la libertad de programación y de conciencia como para poder informar hasta donde eran verosímiles hasta donde aparte de todo se les creía había una contradicción entre la necesaria apertura de una radio de participación y la no menos necesaria verificación de la información que esa radio daba gracias a la cual la radio adquiere credibilidad esto solo se pudo resolver mediante la constitución de una red bastante formal de corresponsales durante el verano del 75 radio renacimiento otra de las radios libres italianas usa las estructuras del poder popular como enlace con la totalidad de la población en el otoño del 77 radio vertefessenheim aprovechando la ramificación de cantones de uno de los partidos de Alemania y la inserción rural de distintos movimientos va estableciendo antenas locales que van a ser un intermediario público entre la población y la radio los corresponsales obreros son absolutamente necesarios y hay pocos es preciso que decenas y centenas de obreros escriban directamente para nuestra radio decía una de las radios libres en este caso alemana si por un lado debemos formar periodistas que sean política y profesionalmente competentes por otra parte tenemos que combatir la idea de que son los periodistas quienes hacen la información nuestra información tiene que tener amplia base de participación de la gente tiene que dar la palabra a la gente para alcanzar rápidamente este objetivo esta radio va a desencadenar un vasto movimiento de corresponsales populares en todo el país anunciaba radio vertefessenheim en Alemania los corresponsales populares van a ser miles de trabajadores y trabajadoras que van a asumir la tarea de darnos información regular sobre lo que pasa a su alrededor sobre los acontecimientos las dificultades el trabajo la lucha la vida concreta en sus lugares de trabajo en su localidad en su barrio a través de ellos recibimos miles de informaciones que ningún número de periodistas por más grande que fuera sería capaz de obtener vamos a recibir decía la gente de esta radio alemana de verte de Fassenheim vamos a recibir informaciones sobre la vida cotidiana de la gente habíamos visto antes que la experiencia de radios marginales de transmisiones marginales en manos de organizaciones de grupos de sociedades de grupos con un interés común está mucho 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 más desarrollada en América Latina que en nuestro país tomemos algunos casos uno es el de radio mexital en el valle del mexital en México que transmitió desde 1974 a 1976 pero hay algo que todavía subsiste Huayacocotla es una de las regiones más pobres de México casi toda la población vive de la agricultura generalmente a nivel de subsistencia el aislamiento de la mayor parte de las comunidades en la sierra es al mismo tiempo causa y efecto del atraso en la región dentro de este panorama en 1965 una institución denominada Servicios Educativos Radiofónicos de México SER echó a andar las escuelas radiofónicas en Huayacocotla encargadas de desarrollar actividades básicas de educación básica para adultos se imagina algo así en la Argentina se imagina la posibilidad de que el imperialismo porteño deje de exportar las pautas culturales de consumo y urbanas que a su vez nosotros importamos desde el norte y con las cuales inundamos toda la regionalización cultural del país las escuelas radiofónicas de Huayacocotla propiciaban y propician la organización de grupos de campesinos en torno del proceso económico global a través de la producción agrícola logran que los grupos se ubiquen dentro del contexto regional y nacional mediante la reflexión acerca de sus problemas en la producción agrícola y fomentan el aprendizaje del método científico por medio de la experimentación en el agro para aplicarlo en el aumento de los productos de autoconsumo y son los propios campesinos los propios chacareros los que hacen su radio en Argentina esto no solamente está verde casi no existe hay por allí alguna experiencia perdida desde el noroeste de Neuquino Alza Vos Radio Departamento Minas emisora municipal transmitiendo de frecuencia de 1080 en forma experimental esta emisora está ubicada en la localidad de Andacoche departamento de Minas de la provincia de Neuquén distante a 500 kilómetros aproximadamente de Neuquén capital desde hace 9 años emite su programa sentimentalmente dependiendo de la municipalidad local su objetivo fundamental es estar al servicio de toda la comunidad tiene un alcance de 50 a 60 kilómetros aproximadamente hace uso de su servicio hospitales municipalidades comisiones de fomento escuelas y comunidades de los pueblos vecinos que desde hace 9 años se sienten incorporados a un sentir argentino una de las experiencias más impresionantes y más ricas en materia de radios marginales apartadas de los sistemas comerciales estatales vigentes era que comenzó en mayo de 1948 Radio Zutatenza el presidente José Joaquín Salcedo recibió la licencia del Ministerio de Comunicaciones estamos hablando de Tegucigalpa en Honduras para instalar una estación radiofónica de carácter cultural con potencia de 250 vatios en agosto del 49 se le concedió la licencia para instalar una emisora de onda corta de apenas un kilovat y en octubre de ese año nació jurídicamente la organización de las escuelas radiofónicas de radio Zutatenza y acción cultural popular el sistema básico contemplaba la emisión de programas educativos dirigidos a los campesinos que los recibían receptores de una sola frecuencia la de la estación emisora las lecciones escuchadas eran inmediatamente explicadas ampliadas y reforzadas con la presencia de un monitor previamente entrenado para hacerlo y paralelamente se complementó más tarde con los textos impresos por la misma organización es la primera experiencia que se conoce de alfabetización a través de la radio a través de los medios electrónicos en la Argentina antes del plan austral y antes de que para trabajar en radio hay que dejar ganancias y todas esas cosas se pensó en un plan de alfabetización a través de los medios electrónicos se trabajó en eso incluso se llegó a trabajar en el ministerio de acción social pero después terminó no pasando absolutamente nada imaginen una experiencia como esta como esta que relataba recién de Radio Zutatensa de Bucigalpa Honduras es donde proviene el informe que estoy leyendo Colombia el ámbito adaptada a un país como el nuestro con 6.200.000 analfabetos potenciales reales y potenciales por ahora tal como están las cosas es imposible pensar en que el sistema pueda promover este tipo de cosas pero que pasaría con las radios libres podrían contribuir y sale muy caro ¿cuál es el costo actual ahora para hacer una radio libre? depende de cómo se quiera hacer pienso que lo mínimo indispensable hablando así de una forma muy general podría llegar a costar 500 australes lo mínimo indispensable de ahí en más uno siempre una vez que se mete en esto quiere mejorarlo quiere reflexionarlo igual los costos aumentan pero hablando de una emisión de corto alcance estamos hablando de 2, 3 kilómetros o 5 kilómetros de andar en ese costo quien hablaba era uno de los responsables entre 1977 y 1985 de la radio libre experimental de Vicente López en Buquet en la provincia de Santa Fe al sur de la provincia de Santa Fe cerca de Las Rosas hay una radio RB29 que transmite de lunes a viernes de 8 a 19 19.30 y los sábados de 8 a 19 su staff y más o menos así Lautaro Kaller 13 años Bernardo Kaller 15 Viviana Pautazo 16 Susana Martínez 17 años un comerciante de la zona resolvió poner un circuito cerrado y dejó la programación del circuito cerrado en manos de los pibes esta experiencia es única a nivel nacional y también a nivel latinoamericano los pibes hacen enteramente la programación hablan de la problemática latinoamericana pasan música de toda naturaleza hacen cosas como esta informa Dios Cotito además de su surtido habitual de mercadería los es un variado gusto de chocolates y golosinas no deje de visitar Dios Cotito y el último gigante como lo llama Rafael Laneri y sin duda mi preferido Osvaldo que enliece en dos joyas primero el instrumental de Laurens y de Caro y luego por para mí la mejor voz que tuvo el tango Roberto Cianelli en rondando tu estilo si, si las publicidades también la leen los pibes y la comunidad de Buquete aporta porque la radio se escucha por todo Buquete este es no un ejemplo específicamente de lo más propio en cuanto a lo que es una radio libre pero si en cuanto a lo que es una experiencia que se aparta del sistema que todos conocemos la próxima legislación sobre radiodifusión saldrá alguna vez la ley de radiodifusión se pondrán de acuerdo los radicales y los peronistas pero entre ellos no unos contra otros contemplará el fenómeno de la regionalización cultural el de las radios libres el de que una comunidad de personas pueda tener acceso a una frecuencia para representar a un barrio a una ciudad a un interés económico no de lo que uno supone que estamos hablando bueno la diputada Dolores Díaz de Agüero aparte de ser vicepresidenta de la comisión de comunicaciones del congreso de la nación también es autora de un proyecto propio de ley de radiodifusión lo que nos interesaría saber es si en ese proyecto y en los que han pasado por la comisión se autoriza o está contemplada de alguna manera la presencia de radios independientes de radios libres y por supuesto nosotros entendemos que lo fundamental es dar la posibilidad de la instalación de medios de comunicación a toda la población porque es asegurar uno de los derechos fundamentales que es el de informarse y estar informado y poder informar también porque no solamente creemos en la emisión sino que es la participación de los oyentes en los medios todo esto lo tenemos contemplado en la ley de modo que entendemos que la única limitación que va a existir en cuanto a radios va a ser la la imposibilidad técnica de la operatividad del medio es decir que puedan surgir inconvenientes de interferencia que sería lo único es interesante y hasta es alentador escuchar a una dirigente política a una diputada hablar de que no solamente se tolerará sino que hasta se estimularía la presencia de radios libres de radios de comunidades de radios apartadas del sistema estatal o del sistema comercial sea estatal o sea privado pero lamentablemente no podemos decir que esta sea la tendencia o la sensación con que uno puede enfrentarse al escuchar hablar a la clase política argentina que a lo largo de estos mini pico de días de democracia no sea preocupado por el tema radiodifusión radio y televisión más allá de si tienen que ser privados los medios estatales los medios más allá de todo eso que forma parte de lo habitual en materia de discusión todas las nuevas tendencias las nuevas mecánicas las nuevas alternativas no están siendo contempladas en américa latina la dificultad mayor para encontrar una comunicación capaz de promover el desarrollo nacional la participación social y la democracia se encuentra justamente en la inexistencia de una propuesta alternativa de organización de la comunicación la hegemonía teórica y práctica del sistema mercantil afirmada en la equivalencia entre libertad de expresión y libertad de empresa ha sido innegable desde distintos ángulos políticos y esferas de la sociedad civil partidos de izquierda y de centro organizaciones sindicales iglesias profesionales e investigadores de la comunicación funcionarios gubernamentales se cuestionan acerca de la manera de garantizar el derecho a la comunicación y la libertad de expresión pero nunca se lo cuestionan al menos genéricamente desde la posibilidad de que quien es hoy el receptor pase a ser el emisor sobre la base de que es falsa la disyuntiva entre lo privado y lo estatal porque la verdadera disyuntiva pasa por el medio al servicio de los intereses populares desde el pueblo o el medio al servicio de los intereses mercantiles y la única manera de contrarrestar esto es que quienes escuchamos quienes somos radiodirigidos o teledirigidos podamos tener nuestra propia cabida de los intereses de los intereses ¡Gracias!